Con desfile por las principales calles de la ciudad, la coronación de la nueva reina y la música de la banda Jackie, este jueves 24 de octubre se dará por inaugurada la Feria del Algodón en su edición 2019, confirmó la presidenta del patronato Alma Calleros. El desfile dará inicio a las 17 horas en la avenida Hidalgo con dirección al bosque de la ciudad sobre la calle 7, donde habrán de participar las candidatas al mérito Reina de Reinas y Mini Reinas, así como el total de las empresas patrocinadoras, carros decorados y música en vivo. Para promover entre la población estudiantil la inclusión educativa, grupos de alumnos de la Escuela Secundaria General Nº 1, Capitán Carlos G. Calles, pintaron murales alusivos al tema y a otros demostrando talento y creatividad. Fernando Guzmán Valenzuela, profesor de artes en la institución educativa, dijo que esta actividad tuvo como finalidad transmitir un mensaje positivo mediante el pintado de 10 morales, además de lograr que los estudiantes trabajaran en equipo, combatir el bullying y permitir la inclusión escolar de las personas con discapacidad. Se premió los mejores morales quedando entre los ganadores los diseños creados por los estudiantes de 3º E y 3º B, así como de 2º A relacionados a la prevención de embarazos no deseados, el interés por las cuestiones artísticas e inclusión educativa. Para llevar un censo del parque vehicular que transita por el país y facilitar la recuperación de una unidad nacional o importada que ha sido robada mediante un número de registro, en San Luis de Colorado se lleva a cabo una jornada de registro público vehicular, Repube, en las instalaciones de la agencia fiscal estatal, lo anterior según lo informado por Aldo Durazo Bejarano, encargado del Repube en el estado de Sonora, quien además señaló que es un programa del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que los beneficios son gracias a la tecnología del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5i.